El tercer eclipse solar de 2019 y último de esta década se registró este jueves a lo largo de un camino de 118 kilómetros de ancho que cubre Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas. Las personas en Indonesia observaron el fenómeno del eclipse solar anular, que tuvo una duración máxima de 5 horas con 18 minutos, durante la cual la luna cubrió la luz del sol, pero su fase más esperada fue de poco más de 3 minutos. Durante esos 3 minutos y medio la luna se encontraba más alejada de la Tierra y por lo tanto se ve más pequeña que el sol, dejando un delgado anillo alrededor del borde del disco solar que pudo ser visto en Asia, Oriente de África y Norte de Australia. Los observadores en Yavna, el norte de Sri Lanka y el estado indio de Tamil Nadu fueron algunos de los primeros en Asia para presenciar el evento, con el eclipse en su punto máximo que ocurre allí durante 3 minutos poco después de las 9.30 hora local. El eclipse anular de sol es uno de los tres tipos de eclipse que existen, los otros dos son total y parcial.